Es importante su trabajo, usted no piense que hace un trabajo rutinario, aburrido, cansado, sino que el trabajo que usted hace es de mucha, mucha importancia para la sociedad y para la economía del municipio. ¿Cuánto cobran por un viaje de tuk-tuk aquí? Cinco quexales a donde uno vaya. Yo vengo ahorita de San Pedro de la Laguna aquí en Zorulá y allá cinco quexales cobra a donde uno vaya. Puede ir a dos cuadras, cinco quexales, puede ir hasta la salida de San Pedro, que son como cinco, ocho kilómetros, cinco quexales. Pero le decía yo a los muchachos, es tan importante el trabajo del transportista que sin ellos se detiene la economía. La responsabilidad que ustedes llevan es alta, porque llevan a la mamá, al hijo, al esposo, al sobrino, al nieto, de algún amigo, de algún vecino. Hoy en la mañana sucedió un accidente aquí en la Interamericana, donde un bus volcó allá por Santa María Cauca en la madrugada. Eso enluta a las familias guatemaltecas. La responsabilidad es conjunta. Tanto los propietarios como los pilotos son responsables de la mejor conducción y el trato hacia los usuarios. Yo quiero que ustedes vean lo que tengo en mi mano. Es una lata de aluminio. Tiene color, está pintada, tiene una marca. Yo quiero que ustedes se haga la idea de que este es su tuk-tuk o su microbus, en donde usted todos los días trabaja. Y se mete por las calles, callejones, avenidas de Patzún. Y ahí es donde usted está desarrollando su economía, primero como piloto, y está desarrollando economía del pasajero. Y todos los días está. ¿Qué necesita el tuk-tuk? Combustible, frenos, aditivos, su mantenimiento constante, sus verificaciones mecánicas. Si nosotros lo empezamos a descuidar, se empieza a deteriorar. Y si el piloto del tuk-tuk es irresponsable y no toma sus medidas de precaución para conducir ese vehículo, y lleva pasajeros, y él va ahí adentro de ese tuk-tuk y se descuida, o es loco para manejar. En un segundo, puede suceder esto. En un segundo. Hágame un favor, regrese esa lata a su estado original como lo tenía al principio. Hasta cuando él termine de enderezarlo así como lo traía yo, nos vamos a ir de aquí. ¿Cómo se llama usted? Filiberto. Filiberto. ¿Se puede regresar a su estado original la lata? Bueno, así al enderezarlo ya no queda igual a como estaba de nuevo. Gracias. Miren cómo quedó la lata. Tiene roturas, arrugadas, los colores, los nombres que tenía ya no sirven. Imagínense que es su tuk-tuk y usted va ahí adentro. Y su tuk-tuk queda así. ¿Cómo va a quedar el que va adentro? Es la responsabilidad tan alta que usted tiene. En San Martín, en San Martín, Gilotepec, hace unos años se sufrió un accidente bastante lamentable. Unos paisanos de Chimaltonán. ¿Cuántos muertos hubieron ahí? ¿Cuántos muertos hubieron ahí? Más de 45 personas en un hecho de tránsito. Por un descuido, por un descontrol mecánico o biomecánico o velocidad. Haya sido lo que haya sucedido en ese momento, en un momento se perdieron vidas importantes que solo llevaron luto a una población entera. Es grande la responsabilidad de su trabajo. Es importante que usted sepa que el respeto a las normas establecidas le evita a usted, primero, ser amonestado, ser sancionado. Le evita a usted estar teniendo problemas con la autoridad municipal de tránsito por una remisión que usted definitivamente no va a estar de acuerdo porque le están tocando su bolsillo. Si usted hace bien su trabajo, se comporta de la mejor manera, no anda bloqueando, no se va contra la vía, no se para los saltos, no está peleando pasaje, ningún agente de tránsito lo va a sancionar.